Escrita y dirigida por Ayao Miyazaki, El Castillo en el Cielo, realizada en 1986, cuenta una aventura de ritmo equilibrado y acabado visual fascinante, siendo una historia fantástica capaz de saltar del melodrama a la acción desenfrenada y de la hipnosis al delirio en cuestión de segundos, llegando a ser una de las películas más hermosas en fondo y forma de la historia del Estudio Ghibli. Esta es la primera película producida como tal por el Estudio Ghibli tras su fundación, contando también con una adaptación a novela que salió poco después del estreno de la película, siendo escrita por Osamu Kameoka e ilustrada por el propio Ayao Miyazaki. Uno de los elementos más espectaculares corresponde a la tecnología aérea que aparece en numerosas escenas. Miyazaki se inspiró en el armamento militar alemán y británico para llevarlas a cabo, al igual que en los distintos uniformes, armas y condecoraciones que llevan algunos de los personajes de la película, que fueron basados directamente en materiales y ropas de la Segunda Guerra Mundial. Además de ello, el diseño final de los robots que salen en la película es obra del mismo Ayao Miyazaki, quien se basó de manera más evidente en la criatura que aparecía en el último episodio de la segunda temporada de La Imprescindible Lupin, capítulo que también estaba escrito y dirigido por el mismo cineasta japonés. Otra de las grandes inspiraciones de Miyazaki para esta película tiene que ver con el nombre del castillo, el cual está tomado de uno de los episodios de los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, en el que Gulliver se encuentra en una isla flotante con base de diamante llamada La Puta. Uno de los guiños inconfundibles de Estudio Ghibli es la habitual aparición de personajes propios en otras obras de su misma autoría. En el caso de El Castillo del Cielo, son las ardillas Zorro Kitsune Rizu que coretean sobre el robot en la Isla de la Puta. Clara alusión a la mascota de Náusicaa del Valle del Viento. El lugar donde vive Pazu está inspirado en los pueblos mineros de Gales. Miyazaki tuvo la ocasión de visitarlos y en una entrevista reconoció que esa experiencia le impresionó demasiado, tanto que intentó plasmar la personalidad y el carisma de la gente que conoció en ese viaje. Para la película fueron utilizadas más de 69.000 células y casi 400 tipos de tonos de color diferentes. Miyazaki utilizó fauna que había diseñado para su anterior película, Náusicaa del Valle del Viento. Además de ello, El Castillo en el Cielo cuenta con dos bandas sonoras diferentes compuestas por Joe Hisaichi. Una para la película distribuida en Japón y otra para la que llegaría a Estados Unidos. Esto debido a que en la primera el acompañamiento musical dura en total 30 minutos para una película de 2 horas y 4 minutos. Disney consideró que esto podría aburrir a un público acostumbrado a que las películas tuvieran música todo el tiempo.